¡Suscríbete! 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 Que sientes las cosas importantes de estas palabras Que nunca escucharás, que no es un reto en un lamento Haciéndolas salir, son todas para ti, una por una vivir Haciéndolas ya, de esa vida se posará entre nosotros dos Si me faltas tú, no les puedo repetir Si me faltas tú, no sé, me cambiaron De nuevo, me vuelvo hasta que en las líneas Que no me miras, no tengo que soñar De nuevo, me vuelvo hasta que en las líneas Ahora, ahora, ahora ¡Cambiaron! 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 Seguimos semperactos Vergan su lugar ¡Gracias!